Soy esa pequeña partícula del cosmos, la mota de oro Logré la fórmula sin el cómo a este genio le sale solo eso de rapear Pa' que me escuches y no pa' que me hagas coros La mierda en el estuche por si viene la popo En el momento que os paren se coma los mocos Salía del barco y me ofreció un tronco Hicimos un submarino y bebimos ronco Hablábamos del mar y desabría vida en el fondo Separando así al dantes y terranos en diferentes mundos Pero en el mismo plano ambos bandos Compartiendo el hecho de ser humanos Y yo con la calma del mar que gano Si quiero experiencia lo necesito bravo Que para matar al Cthulhu necesito valor Y del miedo no ser esclavo, ser preciso y delicado Al fin y al cabo a un rival digno se le da al final adecuado Ser educado porque lo hiciste con garbo Pero que sepas que tengo diez cañones en cada lado Y tendré que usarlos por lo que voy viendo Soy como soy porque crecí lloviendo A este alma no se le lee el salmo Hijo de Sancro te quedaste a las puertas del álamo Soy el salvador y a la vez el hijo del pecado Cara de diablo pero por dentro soy todo un santo Tengo poder en la lírica no en duplicarte pescados En todo caso al campo yermolo lleno de frutos cogollados Ya sabéis de que te hablo Quedadnos en casa Porras, 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 porras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!